Negra cinta, pelo negro, como el de aquella morena Que con achiare y celo dejó sin sangre mis venas En sus alas hay temblores de mocitas sin fortuna Que lloran penas de amores, que lloran penas de amores bajo la luz de la luna Sombrero, ay mi sombrero, eres de gracia un tesoro Y tienes rumbo toreno, cuando te llevo a los toros Te quiero, porque tus alas, sombrero de mi querer Conservan, borda con gracia, el beso de una mujer Tienes planta de maceta Y hay en ti tal señorío Que eres rey de las carretas De la Virgen del Rocío En tus alas primorosas Aún revuelan los lamentos De promesas amorosas, de promesas amorosas Que luego se lleva el viento Sombrero, ay mi sombrero Eres de gracia un tesoro Y tienes rumbo toreno Cuando te llevo a los toros Te quiero, porque tus alas Sombrero, ay mi sombrero Sombrero, de mi querer Conservan, borda con gracia El beso, ay de una mujer Amén 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 Amén